¿Te crees muy dura? ¿Crees que estás a salvo porque no puedo tocarte? ¿Es tu esposa? Sí Te diré lo que pasará pronto Te acostaré en la maldita mesa y te lo haré aquí enfrente de tu futuro esposo Veremos si todavía querrá casarse después que termine Oye tú, levántate, ven acá No te muevas ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Un peluquín? No te muevas ¡Despréndete maldita cosa! ¡Maldita porquería, lo sabía!